HCH Televisión Digital, los habitantes de la Mosquitia Hondureña están exigiendo que se construya la carretera en ese sector para poder unir esa comunidad con el resto del país, de nuestro país Honduras. Una de las representantes de la etnia Miskita, Bianca González, nos dice que están de acuerdo a la construcción de una carretera en aquel sector pero en base a todas las normas que no les vaya a permitir perjudicar lo que es la cultura Miskita. Así es, buenos días primero que nada. Nosotros sí tenemos definitivamente la necesidad de la construcción de las carreteras pero obviamente como toda cultura, con miedo a las cosas nuevas que nos puedan llegar también pedimos de que si este proyecto se llega a realizar para la Mosquitia sea un proyecto acompañado de leyes y normas que protejan a la Mosquitia en temas de tenemos el tema de inseguridad que está enfrentando el país a nivel nacional también tenemos el tema de que se debería de regular con mucha más rigidez el tema de la venta de tierras, la tala de bosques y que definitivamente nosotros consideramos de que el hecho de que se hagan carreteras que conecten a la Mosquitia con las ciudades lleva un riesgo pero el desarrollo definitivamente no se puede parar y se tienen que crear normas que controlen definitivamente la Mosquitia porque hay que ver que la Mosquitia no es un territorio común y corriente de Honduras en la Mosquitia tenemos lo que es la biosfera del río Plátano que ha sido declarada por la UNESCO como patrimonio mundial ¿por qué es declarado patrimonio mundial? porque los países desarrollados están muy preocupados en que ya no está quedando oxígeno en el mundo entonces obviamente la biosfera del río Plátano representa una gran producción de oxígeno para el mundo ok, excelente, pero si estos países bien ahora no tienen una biosfera como la que Honduras tiene es porque ellos agotaron sus recursos naturales y como reacción a eso ellos tienen el beneficio económico ok, entonces si en la Mosquitia estamos hablando de preservar lo que es la biosfera del río Plátano y todos los bosques que tenemos entonces que estos países asuman esa responsabilidad de mandar proyectos en armonía con la naturaleza proyectos ecológicos porque hay que ver que si nosotros no queremos destruir la naturaleza en la Mosquitia se necesitan de proyectos ecológicos y los proyectos ecológicos son los más caros a nivel mundial y la Mosquitia nosotros no tenemos una economía como para decir vamos a desarrollar un proyecto eólico vamos a desarrollar un proyecto con panel solar, vamos a tener eso, no se puede o sea, entonces necesitamos que estos países asuman su responsabilidad y si ellos quieren preservarse entonces que nos apoyen en este camino ya están avanzadas las gestiones para la construcción de la carretera bueno, de hecho hay muy buenas noticias para la Mosquitia en este momento el presidente hizo el lanzamiento del proyecto de desarrollo social para la Mosquitia que incluye carreteras, incluye un hospital, incluye una universidad agrícola que eso es una noticia muy buena para nosotros porque la Mosquitia, la economía, la luz que nosotros vemos es el desarrollo a través de la agricultura retornamos a estudio recordándole a usted que puede informarse a través de HCH Radio en la 101.5 en toda la zona atlántica retornamos a estudio con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba Ramón Maldonado